Invías informó que en ocho días se podría habilitar el paso provisional por la vía de la soberanía entre Arauca y Pamplona, Norte de Santander. Alcalde de Saravena aseguró que no se presentará desabastecimiento por el momento. Al parecer, en unos ocho días tardaría la habilitación del paso por la vía de la soberanía, donde una quebrada arrasó con un tramo de este jevial, dejando incomunicado al departamento de Arauca con Norte de Santander. En este momento afecta a todo el departamento porque están entrando verduras, granos que vienen de Santander y Norte de Santander, pero ya hicimos gestión con Invías Norte de Santander, se va a iniciar inmediatamente la intervención por Invías Norte de Santander. Me decía el ingeniero que hay unos recursos en los cuales se van a hacer unos traslados inmediatos para poder resolver, porque es una emergencia bastante representativa para no solamente el departamento de Arauca, sino también está afectando parte del departamento de Boyacá. El alcalde del municipio de Saravena, Yesil Lozano, aseguró que en conversaciones con Invías, en unos ocho días se habilitará nuevamente el paso. Más o menos ocho días se está haciendo un paso provisional. Los habitantes del departamento de Arauca esperan que se realice el COMPES anunciado por el Gobierno Nacional y le invierta la vía de la soberanía. Dentro de lo que se tiene el Gobierno Nacional, se tiene, como ustedes ya lo saben, el señor presidente, con el COMPES que se va a desarrollar ahora mismo en junio, se tiene previsto una inversión grande para lo de la vía de la soberanía. En ese sector es donde se está hablando de la construcción de un túnel, porque ahí no hay espacio para poder hacer una doble calzada, entonces ahí se está pensando, ese es el lugar donde se habla siempre del túnel. Según el burgomaestre de Saravena, por el momento no se presentará desabastecimiento en víveres, porque existe la vía alterna por la cabulla. No, porque tenemos la entrada por la vía de Tame, la cabulla, o tenemos la vía Yopal, Tame, Yopal. Entonces ahora, gracias a ellos, pues no teníamos mucho problema. Partes de que se encarecerían son los fletes por la vuelta que hay, que se supone que son más o menos 500 kilómetros más de recorrido, dando la vuelta por la cabulla. En el municipio de Saravena, por el momento no se ha declarado ninguna alerta, porque el invierno no ha tenido ningún impacto. No, no, porque nosotros no hemos tenido mayor impacto, solamente hubo una lluvia y la situación nos afectó, fue la vía, pero no se justifica por la vía que corresponde al departamento de Norte Santander, nos está afectando la parte geográfica de nuestro municipio, entonces no es susceptible de que la declaremos. La declararíamos en un eventual momento que no hubiese otro mecanismo de ingreso, pero acuérdense, tenemos aeropuerto y está la vía que Saravena conduce a Tame, y de Tame hacia Bogotá o hacia la parte de Boyacá. Las maquinarias de envías han llegado hasta el lugar de Toledo, Norte de Santander, para iniciar la habilitación del paso provisional por este eje vial. Norte Santander Norte Santander